El satsang de hoy, que se titula Unirte a Ishvara, pues es un poquito una continuación de la temática de este curso. Y hoy quizá es un poco filosófico, pero también práctico. A lo mejor algunos de vosotros no estáis demasiado familiarizados con estos conceptos, pero en realidad son conceptos sencillos de entender. Por ejemplo, cuando esta mañana hablábamos de la muerte, cuando me dijo y decía Isabel si añadíamos algo, yo añadí esa frase, es decir, muere el río al llegar al mar. Y es un poco el concepto que hemos empezado a mirar, que tiene que ver con el dualismo, el no dualismo, el no dualismo cualificado y el no dualismo puro. Y con lo que es la mente y lo que es la conciencia, discernir entre esas dos cosas. Si recordáis, os puse, me parece que el otro día como, puse aquí la mente, mente, información. Y luego la conciencia, ¿no? Conciencia. Había puesto barra ley, que es como luz pura, y es un poco lo que se da cuenta. Pero te das cuenta a través de un set de información. ¿Entendéis ese concepto? ¿Se entiende? Pregunto. ¿Lo hemos entendido más o menos todos ese concepto? Sí, seguro. ¿Seguro? No, por las caras no lo veo bien. La mente es el universo, imagínate, todo es información que quiere decir que, por ejemplo, un perro sabe que hierbas le van a venir bien, tiene esa información, tiene esa información porque la ha adquirido experiencia tras experiencia tras experiencia. Todas las experiencias, desde la primera partícula, una vez que empiezan a interaccionar unas con otras, tienen experiencias y, por lo tanto, información. Dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno producen agua. Eso es información, al fin y al cabo. De hecho, nosotros, cuando miramos el universo, lo que miramos es la información que nos da el universo. Entonces, con la información que nos da el universo, pues tenemos información. O sea, imaginaros, la mente, como todas las experiencias que se han producido desde que empezó el presente ciclo del universo, todas esas experiencias, y entonces eso es el mar de la mente, que es como el mar del universo, porque el universo tiene una dimensión física y una dimensión mental que no es que esté separada, sino que están en distintas dimensiones, pero que son la misma cosa. El despliegue físico genera información que está en la mente. Bien, entonces, esa es la mente. Y tú, para experimentar cualquier cosa, necesitas mente, necesitas conciencia, pero necesitas mente. Es decir, el perro tiene conciencia de su universo perruno, pero necesita la mente perruna para darse cuenta de ese universo perruno. Necesita la luz de la conciencia y la mente individualizada, en este caso, del perro. Vamos a considerar la mente individualizada como el río y la mente universal como el mar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la mente universal, que es donde está toda esa información albergada, ese es el mar, y los ríos son las mentes individualizadas, que no tienen una existencia separada del mar y que van al mar y anhelan al mar. Se puede decir que la gravedad es la energía del amor de las cosas físicas. El río anhela el mar y no puede evitar ir hasta el mar. Y la luna no puede evitar darle vueltas a la tierra. Y la tierra no puede evitar darle vueltas al sol. Y así la gravedad, digamos, genera ese anhelo. Entonces, el anhelo es del río, la mente individual, el perro, el hombre, es de llegar al mar, la mente universal. Bueno, pues la mente universal es el concepto de Ishvara, que es lo mismo que la mente de Cristo, que la mente de Buda, o la conciencia de Cristo, es decir, la conciencia de la totalidad. Cada una de las mentes individualizadas es como si cogieran experiencias y esas experiencias van a la mente universal. y cuando hay experiencias no resueltas, información no resuelta, pues esa información no resuelta se empaqueta y entonces toma una decisión por sí misma, como decía el satsang de hoy, y vuelve el agua de ese mar, vuelve al río. Esto es lo del río y el mar, estoy haciendo una metáfora. Es decir, eso no resuelto se evapora por la fuerza del calor de la conciencia, la conciencia, como es conciencia, dice, esto está sin resolver. Se evapora y entonces vuelve a ser río otra vez. Entonces, en realidad, por eso es, la muerte no existe, es como quitarse un vestido y ponerse otro. Y realmente la muerte es diaria porque tú, a lo que naces por las mañanas, mueres por las noches porque eso no vuelve a nacer. Tú no vas a despertar mañana con el rollín con el que te despertabas a los 14 o a los 20 o a los 30. Es decir, no, y de hecho la meditación os hará despertaros cada día más despiertos. Si cabe, porque si realmente aplicas la disciplina a tu día, pues cada día estás más despierto. Entonces, notas más los cambios que se producen en el paquete de información. En última instancia, el río está íntimamente unido al mar, es decir, la mente en el esquema este que hacemos si recordáis, pues la parte individualizada de la mente nada es un cachín de arriba de nada, el resto es el mar y la conciencia está ahí y lo inunda todo, digamos. Entonces, el concepto de Ishvara o el concepto de la mente universal es ese. Y si habéis leído el satsang, habéis leído el de Disolviéndonos en el infinito, tiene mucho que ver con todo este curso y bueno, siempre lo podéis leer porque si lo habéis leído volverlo a leer porque este curso va del poema de este de San Juan de la Cruz y entonces como empieza el satsang que lo leí el otro día que es un resumen que hace Jeff, bueno, hace referencia al rollín este que hay ahora muy de moda ¿no? de decir yo me uno a esa conciencia universal pero sin pasar por Ishvara, sin pasar por la mente y eso es una gilipollez totalmente estúpida porque la conciencia experimenta porque hay mente, porque sin mente no podría experimentar y entonces la la experiencia de esa conciencia más sublime es la experiencia del mar estoy de nuevo haciendo una metáfora pero no sé si se me entiende y por lo tanto la experiencia más sublime es la experiencia del Dios personal porque esa mente universal es precisamente lo que llamamos el Dios personal y entonces este Satsang viene de una pregunta que le dicen a Guruji Guruji usted ha dicho que su enseñanza va más allá del Vedanta y el Vedanta dice que nos disolvemos en el infinito pero ¿a dónde más podemos ir? digamos es lo que le pregunta este discípulo a Guruji el Vedanta es para los que estáis un poquito en contacto con otras enseñanzas pues por ejemplo Ramana Maharshi o Nisargadatta Maharaj y luego hay un montón de maestros que se autodenominan o se se asignan la tradición Vedanta como Seysha etcétera etcétera te disuelves en el infinito ¿quién dice que nosotros nos disolvemos en el infinito? ¿es una presunción de la mente del hombre decir que nos disolvemos en el infinito? y si te disuelves en el infinito ¿cómo vas a saber que te has disuelto? si el disolverse en el infinito se convierte en una experiencia entonces ¿qué parte de tu experiencia es esto? ¿qué parte de ti experimenta esto? después de todo sólo podría ser tu mente y si la mente es finita ¿cómo sabe que se está disolviendo en el infinito? entonces la pregunta surge ¿hay un infinito? ¿o es la finitud de la vida la suma total de toda esta finitud lo único que hay? ¿es el infinito una proyección de la mente del hombre o es el infinito una realidad? esa es la cuestión bien ¿esto qué quiere decir? bueno pues quiere decir que la única manera que tú tienes de experimentar esa conciencia en su estado pleno es haciéndote uno con la mente universal con Ishvara y entonces esto enlaza ya con el poema de San Juan de la Cruz ¿no? que dice en una noche oscura con ansias en amores inflamada o dichosa aventura salí sin ser notada estando ya mi casa sosegada ¿qué quiere decir? salir salir sales en una noche oscura porque sales no estás en el mar entonces estás podríamos decir que la mente individualizada es el río y hay conciencia en el río que es la misma que hay en el mar pero la conciencia del río solo es consciente de que es un río no se da cuenta de que está integrado con el mar pero está ahí la conciencia y entonces esa conciencia que está ahí con ansias en amores inflamada sale sin ser notada estando ya tu casa sosegada quiere decir que primero hay que sosegar tu casa y sosegas tu casa con las técnicas de meditación y las prácticas espirituales no hay otro camino o no hay ninguno que yo conozca que funcione y por lo tanto bueno pues tú lo primero que tienes que hacer es sosegar la casa a oscuras porque claro no sabes muy bien a dónde vas a oscuras y segura por la secreta escala disfrazada o dichosa aventura a oscuras y encelada estando ya mi casa sosegada a oscuras y con confianza es decir sin saber pero con confianza si recordáis el vídeo este que suelo poner de Tomás Keating que yo creo que casi todos lo habéis visto bueno pues lo primero es que tú tienes una convicción interior no una creencia sino una convicción interior de que hay un otro con O mayúsculas aparte de este pequeño yo hay un otro con O mayúsculas y entonces quieres llegar a unirte con ese otro o convertirte el anhelo del otro entonces y luego el tercer paso es darte cuenta de que no hay ningún otro de que tú y el otro erais uno el río y el mar son uno y entonces a oscuras y encelada que quiere decir llevada por esa gravedad como la que lleva el río al mar en la noche dichosa en secreto que nadie me veía ni yo miraba cosa sino otra luz y guía sino la que en el corazón ardía que bueno que describe el anhelo que nadie ve y que no miras otra cosa más que tu anhelo hay un cuento que contaba Guru Raj que era este discípulo que le iba al maestro y le decía maestro maestro yo quiero que me des las claves para encontrar a Dios yo quiero que me des las claves para encontrar a Dios y el maestro pues no le hacía ni caso nunca y un día pues dijo el pesado este dice bueno pues ala venga vente conmigo al río y le llevó al río y entonces cuando estaba en mitad del río le cogió de la cabeza le metió la cabeza debajo del río y se la sujetó entonces claro el otro quería salir y no le dejaba y quería salir y no le dejaba y apretó apretó ahí y de repente salió y respiró y le preguntó el maestro ¿en qué pensabas cuando estabas debajo del agua? y dijo el discípulo en respirar maestro dice cuando pienses en Dios con esa misma fuerza lo encontrarás bueno pues eso es el encelao este ¿no? dice a que esta a que esta me guiaba más cierta que la luz del mediodía a donde me esperaba quien yo bien me sabía en parte donde nadie parecía es decir que te haces uno con el mar o noche que guiaste o noche amable más que la alborada o noche que juntaste amado con amada amada en el amado transformada es decir el río se transforma en el mar se hace el mar bien luego viene aquí la parte más romántica de San Juan de la Cruz ¿eh? y me voy directamente al final que deme y olvideme el rostro recliné sobre el amado cesó todo y dejeme dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado bueno él y todos mis sentidos suspendía o sea se suspendieron los sentidos quiere decir que se suspenden los sentidos te quedas y te olvidas ¿te olvidas de qué? del pequeño yo de la individualidad porque la amada en el amado se ha transformado todo cesa y te dejas tu cuidado o sea el cuidar tu cuidado entre las azucenas olvidado porque entonces es cuando desaparece el sentido del yo y cuando desaparece el sentido de ser un yo entonces eres lo que eres realmente pero sin el sufrimiento que genera el sentido de ser un yo entonces ese cuidado que es el que tienes de mantener ese sentido de ser un yo te lo dejas olvidado su cuidado entre las azucenas la idea central de este satsang cuando lo leáis todos es que lo único que puedes conocer es el dios personal el dios personal es esa mente universal la experiencia la experiencia del hombre encarnado solo puede experimentar el dios personal ¿qué haces para experimentar al dios personal? ¿quién es tu dios personal? tu dios personal está muy cerca de ti tu esposa tu esposo tu amado el objeto de tu total devoción eso se convierte en tu dios o en tu diosa en ese amor que fluye en esa comunicación en ese intercambio en esa interdependencia esa entrega al todo ese rendirse al todo ese sacrificio eso es el dios personal cuando dices yo soy tú mi amado y tú no eres más que yo los upanishads solo llegan hasta decir tat tu am así tú eres eso pero ¿qué es eso? esa es la cuestión queridos esa es la cuestión ¿qué es lo que defines como eso? lo que tú defines como eso es la forma personalizada del infinito que concretizas dentro del nivel pensante de la mente en el nivel consciente de la experiencia y más allá de ese nivel hasta el nivel subliminal de la experiencia en la meditación y en las prácticas espirituales el objeto de tu devoción a quien conscientemente físicamente y mentalmente derramas todo tu amor asumirá una dimensión diferente un aspecto diferente donde ya no te preocupas por el cuerpo de tu amado o por la mente sino con ese nivel de la mente que la reemplaza llevándola más allá hasta su nivel más sutil ese es el nivel universal de la totalidad de toda la existencia es el universo luego hay en el saczán he metido una pequeña poesía de San Juan de la Cruz hace tal obra el amor después que le conocí que si hay bien o mal en mí todo lo hace de un sabor y al alma transforma en sí y así en su llama sabrosa la cual en mí estoy sintiendo apriesa sin quedar cosa todo me voy consumiendo San Juan de la Cruz describe poéticamente con una belleza maravillosa la experiencia profunda de la meditación la experiencia profunda de la comunión de la comunión con el Dios personal al que llegas a través de cualquier objeto concreto donde tú focalizas toda tu devoción porque la experiencia de la conciencia desde el punto de vista humano solo puedes percibirla solo puedes entenderla humanamente a través de una mente humana en otras palabras eso era una cosa que decía mucho Burrash si fuéramos vacas nuestros dioses serían vacas pero como somos hombres pues son hombres y luego para los que les gusta lo del infinito porque le tienen alergia a la palabra Dios y la conciencia pura dice ahora te pregunto ¿por qué quieres experimentar el infinito? ¿por qué quieres experimentar la nada? Sunyatá que es un poco el tema de la vedanta ¿no? la nada el sunyatá el vacío ¿por qué no en su lugar experimentar la totalidad? Preocúpate más por el Dios personal que por el impersonal piensa más en el Dios personal piensa en los budas o los cristos o los krishnas o en cualquier maestro en el que creas piensa en ese maestro la filosofía debe volverse práctica de lo metafísico a lo físico y dentro del reino físico combina todo lo que está más allá de él nunca intentes entender lo impersonal está más allá del entendimiento pero hay un estado en el que lo impersonal podría volverse real para ti ¿cómo podemos traer el impersonal a lo personal sin reconocerlo con la mente finita? esta es la paradoja que nunca ha sido contestada esa fuerza impersonal intangible es percibida tangiblemente por la mente mediante varios métodos no es lo impersonal sino lo personal lo que puede ser experimentado esto se logra a través de la devoción bhakti yoga también puede ser experimentado por el análisis a través del nana yoga y se puede experimentar simplemente viviendo una buena vida no hagas daño a otros haz a otros lo que esperas que se te haga karma yoga y se puede experimentar a través de la meditación y las prácticas espirituales raya yoga pero no podemos definir lo impersonal con la mente lo impersonal solo se puede experimentar ¿cómo podemos alcanzar el estado de la impersonalidad? sabemos muy bien que mientras estemos encarnados hay una personalidad no importa cuán refinado seas el gurú más grande el rey de los gurús todos los cristos y budas todavía tienen esa fina capa del pequeño ego ser que te da una personalidad así que cuando se trata de la personalidad impersonal la personalidad tiene que perderse totalmente y esto no se puede hacer mientras tienes este cuerpo lo que quiere decir no tengáis prisa que ya moriréis se acabó la personalidad y os haréis uno con lo impersonal con el mar y lo que esté por resolver volverá a tomar forma para resolverse bueno el karma sí tiene que ver con eso efectivamente la información que está todavía incompleta se empaqueta es decir es el agua que se evapora otra vez la conciencia el sol de la conciencia la evapora haciendo la metáfora y la vuelve a llevar al río para que vuelva a experimentar y en su experimentar va transformando la tierra y haciendo los riscos y los cañones bien entonces para terminar pues voy a poner este pequeño cacho de vídeo de Gururás donde básicamente si mal no recuerdo se pregunta por qué demonios no seremos un poquito más hábiles en unirnos a Isbar no hardly son los conscientes o con la con su op la con no If you are groveling there in mud, and that consciousness is so high, so beyond you, that you cannot grasp it for the moment. But please remember, it is not impossible. It is there. You have it within you in totality. And the more troubled your mind is, the more doubtful you become of that consciousness. Less would you recognize that divine consciousness that permeates through every pore, every cell of a spiritual master. Whose fault is it? If I am jaundiced, I will see everything yellow. Is everything yellow around me? It is not. It is my eyes that are jaundiced, that makes me see everything yellow. Everything in its negative sense. Everything is rubbish. 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 So through spiritual practices, you rise above your small little conceptions. I don't ask you to believe me. I ask you to doubt me. Always. I've never, in thousands and thousands of talks around the world, asked anyone to believe me. But I've asked one thing. Experience yourself. Then you will experience that consciousness, which is your birthright. You are a child of the divine. You are divine. You are it all. But when the mental faculties gets mixed up, when there is no synaptic control between the left hemisphere of the brain and the right hemisphere of the brain, you get into this muddle. And what is the muddle? Your own mind. Your own mind is in a muddle. That does not make you realize that consciousness. And I promise you one thing, here and now, that if Christ or Krishna or Buddha should walk down the road, you will pass him by and not recognize him. Because you haven't got that consciousness to recognize that Christ or that Buddha. Or that Krishna. So through spiritual practices, through meditation, through prayers, through prayers, you heighten yourself. Now what do you mean by heightening yourself? You, through your practices, reach a higher vibratory state that could conjoin, enjoin in the confluence of those rivers that meet, the river of a heightened consciousness of Christ. And your consciousness also heightens itself to the level where there's this conscience. And then, you are Christ. You are Buddha. You are divinity. You are it all. And when that realization dawns through experience and not by mental antagonisms, mental turmoils, mental turbulences, mental elder Then you find a deep peace within for which everyone seeks. There will never, ever be peace in the mind. Forget it. There will always be conflicts One thought will pull this way And another thought will pull that way These things happen all the time Now, what do you do about it? You create a balance A balance and integration Of body, mind and spirit Not fragmentation Because that is where people live in Fragmentation And not integration Because when you are integrated within yourself The question of divinity could never arise Because you feel within yourself that you are divine And when you realize your own divinity In these lovely trees With this wonderful symphony The wind blowing through it The grass swaying In such an ecstatic dance Now, when you go beyond all this And transcend the mind and the body You reach that stage Of impersonality The impersonal God Where I do not exist You do not exist Only the impersonal God exists And what is the impersonal God And what is the impersonal God You want to know Really? Do you want to know? He is nothing Absolute nothing Just an energy And that energy Has to manifest itself A flower, as I said many times before Has to give up fragrance Fire has to give up heat It is the nature of the unmanifest To manifest itself So that this universe could function And how does it start? It does not start from will Because will requires a mind And God is mindless That impersonal God He is mindless Just an energy Which you with your free will Could use in whichever way you want So From the emanation That comes from the manifest Like heat coming from fire It takes form It solidifies Through various atomic And molecular processes And this solidification Multiplicating itself Duplicating itself Replicating itself And meeting with so many other forces From the first cycle of this creation For creation For creation moves in cycles From manifestation Remember this Comes creation Because these forces that are involved From the big bang When this universe started When this universe started They started mixing each other In various forms and ways And that is how evolution started Are dead Right from the mineral To the plant To the animal And to you Who call yourself Human beings I said somewhere the other day I don't know where Human beings Beans B-E-A-N-S Beans Senseless Totally Damn senseless Yet within the being There is the same Molecular structure There is the same force The same energy That is within That impersonal God So the impersonal God Personifies himself For the purpose of creation So first there is manifestation Manifestation Starts with the subtle force of mind And that subtle force of mind In conjunction With its own ramifications Concretizes itself And that forms creation And then in the process of creation Through evolution It goes through all these various phases And stages To make you What you are Today There are not Two people here In this room That is alike Like fingerprints There are no two fingerprints alike That's not So You 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 You